de la señal de canal 12 y redes sociales. Les deseamos desde ya un exitoso inicio de semana y junto a Celia Magaña y Zuly Rodríguez les estaremos acompañando. Buenas tardes compañeras. Buenas tardes compañeras, buenas tardes amigos televidentes así es en el mundo deportivo también tenemos mucho que platicar. Hay Fórmula 1, también tenemos fútbol y una estrellita así para todas nuestras seleccionadas del Salvador en baloncesto que han conseguido el campeonato centroamericano de eso más adelante. Buenas tardes Celia. Buenas tardes como siempre un placer compartir con ustedes desde ya un agradecimiento para las personas que están conectadas a través de la señal de canal 12 y también para quienes nos siguen en las diferentes plataformas digitales. Comenzamos. Más de 300 días sin homicidios se reportan tras la implementación del régimen de excepción. Además el ministro de justicia asegura que ya van más de 71 mil pandilleros detenidos. Dos personas fallecidas y varias lesionadas dejaron accidentes de tránsito registrados en las últimas horas. En lo que va del año se reportan cerca de 10 mil percances viales. A partir de mañana habrá un incremento en los precios de los combustibles. Se reportan alzas de hasta 12 centavos por galón. Lanzan plan de vacaciones agostinas en el aeropuerto internacional. Ya le contamos de las acciones a desarrollarse la próxima semana, que es cuando se espera mayor flujo de turistas extranjeros. En el ámbito internacional, más de 300 migrantes que viajaban hacinados en camiones fueron encontrados abandonados en México. Entre ellos hay salvadoreños. Iniciamos con el detalle de los hechos. Diversos temas relacionados al transporte colectivo abordaron empresarios en una reunión en las últimas horas. El periodista Moisés Bonilla nos tiene más información al respecto. Adelante, Moisés, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. En el estudio, amigos televidentes, informarles que la Asociación de Empresarios Salvadoreños de Transporte de Pasajeros expusieron preocupación por el retraso de pago de compensación de hasta ocho meses en algunas unidades. Además, solicitan al gobierno una asignación de precio tope al diésel y también solicitan un fideicomiso financiero para solventar sus deudas. Escuchemos las declaraciones. Hemos hecho bastantes propuestas, hemos hecho bastantes llamados y hasta ahorita no hemos tenido una respuesta clara. La situación económica nos está prácticamente ahogando y como tal nosotros hacemos tres propuestas al gobierno que ya se las hicimos llegar por escrito. Una de ellas es el pago de la compensación atrasada que se tiene dentro de esta hay un bono que no se ha pagado a muchas rutas que todavía está pendiente de pago y también que se pague puntualmente desde el momento que se solvente la deuda que se tiene. Hay una deuda que venimos oscilando entre ocho o nueve meses ya que no se ha pagado y que se ponga al día. Segundo, tenemos una propuesta de un precio tope al galón del combustible para el sector transporte. Verdad, así nos golpeamos el bolsillo de la población y el sector transporte tiene un poquito de margen económico para seguir operando. También lo otro que estamos proponiendo es que se cree un programa de garantía financiera, un fideicomiso en el cual se compre la deuda actual que tiene el empresario de transporte público de pasajeros, buses y microbuses con la banca o con cualquier institución financiera o con algún préstamo de personas en la cual se establezca un porcentaje anual de un máximo de 3 a un 4 por ciento. Con un periodo de pago que dé el margen suficiente para que el sector se pueda nivelar económicamente y la carga que se tiene ahorita pues la podamos balancear. Es parte de las principales preocupaciones en torno al transporte colectivo por parte de los empresarios. Es la información que han compartido este día y con esto el retorno a la señal al estudio principal. Y en más hechos les comentamos que varias personas lesionadas dejaron los accidentes de tránsito que se han registrado en las últimas horas. Vamos a continuación a presentarles algunos detalles sobre estos hechos. Cuatro personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera de Oro a la altura de la residencia Los Almendros. De acuerdo con socorristas, el incidente fue provocado por un hombre que manejaba en estado de ebriedad y cuyo vehículo impactó contra otro que terminó cayendo sobre el hombro de la carretera. Los lesionados regresaban de trabajar y fueron llevados a una unidad de salud de San Martín. Uno de los vehículos invadió el carril al intentar sobrepasar al otro que iba sobre la carretera, por lo cual ambos vehículos se accidentaron y yéndose ambos a una cuneta, resultando en ese accidente de tránsito cuatro personas lesionadas, por lo cual nuestras unidades de emergencia se hicieron presentes para brindarles auxilio y trasladarles hacia centros hospitalarios. Acaba de colisionar, le dio vuelta al otro vehículo, le dio vuelta al otro vehículo. Y siempre en esta carretera se registró otro accidente de tránsito entre dos vehículos particulares. Producto del impacto, uno de los automotores volcó sobre la calzada, ocasionando lesiones leves en su conductor, quien fue atendido por comandos de salvamento. Y los siniestros viales continuaron esta vez en el Boulevard Constitución y la Alameda Juan Pablo II en San Salvador, dejando a dos personas lesionadas. Según testigos, el percance vial se originó debido a la imprudencia de la conductora de una camioneta, que intentó hacer un giro indebido en un semáforo, invadiendo el carril de otro carro con el que impactó en un costado. Los socorristas aseguran que los accidentes de tránsito se mantienen y durante el fin de semana es cuando más se registran estos percances. Los accidentes de tránsito siguen dejando personas lesionadas y personas fallecidas. También, por ejemplo, el día sábado hubo un bastante incremento en los accidentes de tránsito, lo cual sigue dejando luto y dolor entre la población salvadoreña. Por lo cual, siempre hacemos el llamado como institución de socorro, los cuales somos testigos de que los accidentes de tránsito no disminuyen. Llamamos a la conciencia de los conductores a que respeten los límites de velocidad. Si usted va a ingerir bebidas embriagantes, abténgase de conducir un vehículo, ya que esto puede traer dolor, muerte, y puede ocasionar problemas legales. Las autoridades de tránsito revelan que hasta el 23 de julio han ocurrido 9.939 accidentes de tránsito en el país, dejando a 5.978 personas lesionadas y 690 fallecidos. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Fernando Morales para Noticiero Hechos. Y un motociclista falleció sobre la carretera que de Santa Ana conduce hacia Chalchuapa. Socorristas de rescate sin fronteras atendieron la emergencia, detallando que un automovilista embistió a la víctima, provocando que este cayera a la calzada con su motocicleta. Y un hombre falleció en un accidente de tránsito registrado sobre el kilómetro 57 de la carretera litoral a la altura de la comunidad La Caoba. Testigos del percance mencionaron que la víctima cruzaba la calle cuando el conductor no alcanzó a verlo por la oscuridad de la vía y terminó impactando contra él. Los residentes solicitan también que se construya una pasarela por el peligro que representa la zona al cruzar la calle. La pasarela necesitamos aquí porque muchos ancianos transitan. Tienen que cruzarse la villa de allá para acá, tienen que pasar para allá, entonces eso ya ocasiona mucho tráfico. Y eso es lo que sucede en los accidentes. Luces porque ven en la carretera, para que pueda la gente ver si vienen malos vehículos, porque no sirven las luces que traen ellos. Entonces sí se necesita una iluminación. Son comunes los accidentes en la carretera, sí. ¿No hay ninguna pasarela? No hay pasarela, si logra ver, no hay señalización, no hay luz en toda la carretera. Entramos tanto aquí nosotros como para el otro lado. Entonces no hay... ¿Urge una pasarela acá para la gente que pasa? Sí, la pasarela necesariamente, tal vez no, pero algo que vea que hay entrada acá, alguna señalización, más energía acá. Y la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas dio a conocer los nuevos precios de los combustibles que estarán vigentes del 25 de julio al 5 de agosto. Para el caso de la gasolina superior, esta incrementará 12 centavos a escala nacional, pasando a costar en el centro 4 dólares con 52 centavos, 4 con 53 en el occidente y 4 con 57 en el oriente del país. La gasolina regular también aumentará 12 centavos y costará 4 dólares con 22 centavos, 4 con 23 y 4 con 26 en la zona centro, occidente y oriente respectivamente. Mientras tanto, el diésel subirá 10 centavos por galón en el centro y occidente, costando 3 dólares con 76 centavos y 3 con 77 y en el oriente subirá 11 centavos. Estos aumentos se deben a cambios en las reservas de petróleo y recortes de la producción de petróleo de Arabia Saudita. En otros temas, les comentamos que las remesas familiares siguen mostrando cifras positivas, pues de acuerdo al Banco Central de Reserva, estas crecieron en un 5.2% en el primer semestre de 2023. El país mayor emisor de riesgo de ingresos sigue siendo Estados Unidos. De enero a junio de este año, El Salvador recibió 4.020 millones de dólares de remesas familiares, un aumento del 5.2% respecto al mismo periodo del 2022, es decir, un equivalente de 200 millones de dólares adicionales. Solo en el mes de junio se reportaron ingresos por 688.3 millones de dólares en los hogares salvadoreños. Estados Unidos sigue siendo el principal país emisor de las remesas con un 93.2%, que equivalen a 3.744.5 millones de dólares. De Canadá, se recibieron 37.3 millones, cifra que creció en un 11.4%, mientras que los salvadoreños residentes en España enviaron 21.1 millones de dólares entre enero y junio. El promedio de remesas es de 316.8 a nivel nacional, aunque Chalatenango sobresale con 406.9 dólares. Los departamentos que reportaron mayor crecimiento en ese periodo fueron Cuscatlán, con un 8.8%, La Libertad, con un 8.7% y Morazán, con un 8.1%. Las operaciones de recepción de remesas también mostraron un buen dinamismo, pues de acuerdo al Banco Central de Reserva, en los primeros seis meses del 2023, aumentaron en un 4.8%, equivalente a 560.000 operaciones adicionales. Informó para Noticiero Hechos, Jennifer Flores. Y en temas de seguridad, el ministro Gustavo Villatoro se refirió a la considerable baja en los homicidios tras la implementación del régimen de excepción. Además, habló del tema de los pandilleros detenidos. Más de 300 días sin homicidio suma el país desde que fue implementado el régimen de excepción y son más de 70.000 los miembros de estructuras criminales que han sido capturados, según el ministro de Seguridad y Justicia. Sí, bueno, a esta fecha son un poco más de 71.776 los pandilleros que han sido detenidos dentro del régimen de excepción. Esta guerra frontal en contra de las pandillas que nos ha generado 412 días sin homicidio y solo dentro del régimen de excepción ha aportado un poco más de 300, dos días sin homicidio. Destacó la cooperación que existe entre los países de la región para capturar y entregar al país a personas que han huido del régimen de excepción. La semana pasada también hubo mucha actividad con los países vecinos desde México a Costa Rica donde gracias a esa colaboración efectiva pudimos traer, retornar para someter a la justicia salvadoreña a varios pandilleros que se habían ido huyendo para Costa Rica, para Nicaragua, para México y Guatemala porque siempre tenemos una actividad muy cercana para poder traer a estos pandilleros a la justicia salvadoreña. Además, se refirió a la red de colombianos que se dedicaban a cometer actividades ilícitas en el territorio nacional. Dijo que serán capturados y procesados en el país. Bueno, el plazo para esta red de colombianos, esta organización criminal, gota a gota, expiró el día viernes y naturalmente ya estamos activados con nuestra Dirección General de Migración, Policía, con el apoyo de la Fiscalía General de la República y andamos generando una gran actividad a la búsqueda de estos miembros de esta organización criminal que pretenden desafiar lo que el presidente Nayib Bukele manifestó. El tiempo se les acabó, por ende nosotros vamos tras ello y van a ser sometidos y procesados como organización criminal frente a los tribunales salvadoreños. Además, el funcionario destacó que en los últimos cuatro años han combatido la actividad del narcotráfico como resultado han incautado en total 32.4 toneladas de drogas valorada en alrededor de 710 millones de dólares. Moise Bonilla, Noticiero Hechos. Y a 16 meses del régimen de excepción, habitantes de la colonia La Campanera de Soyapango aseguran sentirse más seguros e incluso comerciantes reportan incremento de sus ventas. Siempre madrugado, pues verdad, y saber aquello de que me iban a encontrar en las mañanas, toparme con... que lo ponían a uno con temor, salía y entraba con temor aquí a esta misma colonia. Es el testimonio de uno de los habitantes de una de las colonias más emblemáticas de Soyapango. Hablamos de La Campanera, reconocida por sus altos índices de criminalidad que mantuvo en su sobra por varios años a quienes viven en la zona, pero que a 16 meses de régimen de excepción, el panorama es diferente. Incluso las acciones para detectar a pandilleros continúan. Gracias a Dios, va a que Dios tarda, pero no olvida, vino el cambio, pues verdad, con este régimen y todo lo que nosotros hemos vivido, sufrido, le podría yo mencionar, va a levantarse en medio de balaceras y todo lo demás, verdad. Entonces, todo esto ha venido al cambio que el régimen ha venido, pues verdad, implementando, a vivir en paz, salir, dormir, pues conciliar el sueño. Ahora los habitantes también tienen que lidiar con otros problemas, como el cobro excesivo en sus recibos de agua. Que me ha venido muy alterado, de 435 con 51 centavos. En febrero cambiaron el medidor, nos quitaron el que teníamos y pusieron otro, y desde entonces viene el problema, que para mí no servía. Pusieron uno malo, entonces ahí es donde se ha alterado los recibos. Y sin consumir, porque ahí no vive nadie, es una casa comunal, donde está sola, pues no hacemos ni actividades ni nada. Y es que muchos se acercaron a la agencia móvil de ANDA para buscar alternativas de pago, legalizar el servicio o con donación de mora e intereses, contemplado en un decreto que permite dar este tipo de facilidades en lugares de riesgo o en viviendas que eran usurpadas. Acá habitan más de 10 mil personas, sus medidores se encuentran de forma directa, llenas de aguas grises o soterradas completamente. Acordémonos que este lugar fue habitado por pandillas por muchos años y es gracias al plan control territorial que se ha liberado. Las estrategias de seguridad esperan continúen en la colonia, ya que muchos comerciantes aseguran que incluso sus ventas han incrementado. ¡Gracias a Dios! Ya todo está bien aquí usted. Todo está bien ya. ¿Ha mejorado la situación? Sí, hombre. Sí, bastante. Bastante, bastante. Hoy está bien bonito aquí. Hoy de que se preocupa uno, todo está bien. En las manos de Dios se siente uno más inseguro, pero también con las autoridades terrenales también ayudan porque para eso son establecidas de parte de Dios. ¿Y da más confianza a trabajar? Exactamente, da más confianza. ¡El pescado fresco, la verdura! También para quienes recorren los diferentes pasajes. Sí, para mí está bien, está excelente. ¿Debe continuar? Claro que sí. Con la ayuda de Dios todo es posible. ¿A qué hora se tiene que cantar? ¿A las dos? Porque me voy en el pica sale a las tres y si ese pica se va, ya lo que a mí me gusta comprar ya no lo encuentro. Con el régimen de excepción también se han implementado otras estrategias como el cerco militar y policial en Soyapango que buscan reducir el flagelo de la criminalidad. con imágenes e informe de Marcela Rivera. Si tienes Wi-Fi, Claro TV, línea fija y móvil pospago, eres Full Claro. Claro, presentó. Una de la tarde con 21 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros. Ya regresamos. Estamos de regreso. Muchas gracias por informarse a través de la señal de Canal 12. Les comentamos que las autoridades esperan un incremento de visitantes extranjeros y de compatriotas la próxima semana por las fiestas agostinas. El periodista Néstor Hernández se encuentra ya en el aeropuerto San Oscar Arnulfo Romero y nos amplía esta información. Adelante, Néstor, te escuchamos. Buenas tardes. En el estudio y amigos televidentes desde el aeropuerto internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Diferentes instituciones aseguran estar listas para las vacaciones. Agostinas 2023. Recordemos, ya en una semana prácticamente El Salvador tendrá sus vacaciones. En esta semana que se espera la movilización de unas 75 mil personas que puedan llegar al país y también, por supuesto, la gran cantidad de salvadoreños que van a buscar viajar, hacer turismo en diferentes partes. Y por ello es que, decía tanto, sepa en este caso para la atención de los salvadoreños que van a salir y van a entrar al país que están listos para atenderlos. Cerca de unas 450 personas también personal de la Dirección General de Migración y Extranjería listos para este periodo vacacional. Escuchemos a continuación qué dicen las autoridades. Quisiera decir cuál es la proyección que tenemos para las vacaciones agostinas. Tenemos más de 75 mil visitantes internacionales que estaremos recibiendo solo en nuestras vacaciones, equivalente a 70 millones de dólares en ingresos de divisas y estamos esperando más de 500 mil visitantes en los parques nacionales y más de 500 mil visitantes solo en nuestro centro histórico. A la llegada de nuestros con nacionales durante esta época estará un stand alusivo a esta iniciativa recibiéndoles y dándoles artículos promocionales representativos de nuestro país. Además, habrá personal de cancillería apoyándoles para que puedan tener acceso a estos descuentos durante su estadía en El Salvador. También, y gracias a esta estrategia de vinculación, contamos con 18 agregados para asuntos de la diáspora y 22 consejeros económicos alrededor del mundo que han estado realizando actividades con nuestra comunidad en el exterior, dando a conocer la transformación que ha tenido nuestro país, mostrando los lugares turísticos a los que ahora pueden venir con toda su familia y sus agregados aquí en El Salvador. Como parte del esfuerzo para dar una atención a los salvadoreños y a todas las personas que vienen en este periodo vacacional a El Salvador, se espera un trabajo en conjunto por parte del Ministerio de Turismo, también de la Dirección General de Migración y Extranjería, la Dirección de Aduanas, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores y CEPA, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. Se espera también, por ejemplo, que en los parques nacionales una movilización de unas 500 mil personas que puedan hacer turismo de forma interna en El Salvador, sobre todo porque hay un programa o una campaña denominada Quédate Cerquita, liderada por las autoridades del Ministerio de Turismo para promover el turismo interno. Pero así la información por el momento desde el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Anulfo Romero. Yo regreso a la Señora del Estudio. Buenas tardes. Feliz tarde para ti también y gracias por el reporte. Y previo a las fiestas agocinas, la Ministra de Cultura compartió parte de las actividades que se estarán realizando en los diferentes sitios turísticos para la población salvadoreña. Un millón de salvadoreños han visitado los diferentes sitios turísticos de El Salvador en lo que va del 2023. Por lo que para las vacaciones agostinas, el Ministerio de Cultura proyecta incrementar al menos el 10% de los turistas en las diferentes atracciones. Nosotros quisiéramos incrementar no menos del 10% respecto del año pasado y esto significa que queremos tener siempre visitantes en nuestros espacios que implica un trabajo importante del Ministerio de Organización para recibir este público y también implica la colaboración de todos nuestros visitantes para la conservación de los espacios. Los sitios arqueológicos, acuáticos, museos, teatros, parques, entre otros, ya cuentan con una agenda cultural extensa para que niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar de diversas actividades familiares en estas vacaciones, aseguró la Ministra de Cultura, Maríen Pleites. Si queremos que esta vacación sea la mejor vacación que hayamos tenido y que podamos ofrecerle al público salvadoreño nuestros lugares ícono como el Centro Histórico del Palacio Nacional pero también nuestro Patrimonio de la Humanidad, Joya de Serén, queremos que tengan ese auge y que las visitas sean de nacionales y de extranjeros de nuestra diáspora también las mejores de la historia. Así que tenemos una agenda cultural extendida en este periodo vacacional y les recibimos incluso desde el aeropuerto con la exposición de máscaras ya celebrando las fiestas agostinas. En cuanto a los avances del asentamiento prehispánico bajo las cenizas del volcán de Ilopango que fue descubierto en el 2022 aseguró que se encuentran a la espera de los resultados de las pruebas de carbono 14 que se realizaron al material biológico. Próximamente vamos a tener ahí las noticias completas porque les vamos a contar cuáles fueron los resultados de la prueba de carbono 14 que se ha realizado al material biológico que se encontró en ese lugar que está en este momento siendo analizado en un laboratorio en México con la ayuda del Instituto Nacional de Antropología e Historia y también vamos a contarles la edad exacta de lo que se ha encontrado en ese sitio. Por el momento está en la fase de investigación pero también ya se hizo la fase de rescate el material que estaba ahí es una fase continuada y bueno próximamente estaremos diciéndoles qué pasó exactamente con los resultados del laboratorio Carla Araniva Noticiero Hechos y para quien busca salir en el periodo vacacional a continuación vamos a presentarles algunas recomendaciones para evitar ser víctimas de fraude en redes sociales nos dijeron de que nos veíamos salido favorecidos en una para ir a una noche pero al final era mentira eso fue parte de un engaño en el que José Funes y su familia estuvieron involucrados al supuestamente ser ganadores de una estadía en un hotel en Sonsonate porque nosotros investigamos y al final no había nada de eso dijeron que los pases teníamos para los tres para mi esposa para mi para mi niña pero al final era mentira cuando uno llega allá al lugar donde le dicen hay que pagar para entrar y todo eso no era nada grande entonces de ahí para acá nosotros hemos tenido precaución en eso no le creemos a la gente cuando diga una cosa y es que casos como esos son recurrentes en el que personas salen favorecidas o son víctimas de estafas al contactarse con delincuentes que venden paquetes de viajes los cuales al momento de su reclamo desaparecen bueno uno conoce ahí de donde puede venir informaciones en las redes sociales uno no acepta personas que bien se nota que no son pues que son falsas son perfiles falsos pero si en las ocasiones han habido personas que les han pedido quimientos así y que incluso hubo una persona que los fue a depositar y era engaño y todo eso así es que tengan mucho cuidado en eso un comportamiento que se extiende a nivel global en 2022 la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos reportó la pérdida de 104 millones de dólares en 62 mil 400 informes de víctimas lo que equivale que cada persona perdió un aproximado de mil 259 dólares de acuerdo con ESET los casos más comunes de fraude son falsas vacaciones gratis las cuales son anunciadas a través de correos electrónicos llamadas o mensajes de texto así como sitios clonados para que las personas lo visiten y que simulan ser legítimos los ciberatacantes envían correos a sus víctimas ofreciendo grandes descuentos en vuelos en hospedajes e incluso en la gestión de trámites internacionales como son las visas todos estos correos por lo general contienen links los cuales debemos validar antes de abrirlos ya que estamos hablando de links que nos pueden llegar a redirigir a sitios maliciosos por ello antes de abrir algún link debemos validar la fuente del mismo como también debemos validar la fuente de origen del correo que recibimos otro de los aspectos está en los datos adjuntos por lo general estos correos pueden venir con un dato adjunto que debemos validar antes de abrir las recomendaciones son investigar sobre compañías de viajes hoteles alquileres y agentes de viaje no responder comunicaciones no solicitadas verificar la url de cualquier sitio que se visita y tener cuidado si algo suena demasiado bueno para hacer verdad generalmente puede ser falso este es un informe de Marcela Rivera y se han comenzado a adoptar nuevas medidas ante el incremento de las temperaturas en el país que de acuerdo con el ministerio de medio ambiente podrían alcanzar los 40 grados en la zona oriental las altas temperaturas han obligado a muchos a buscar lugares frescos donde permanecer y consumir más agua de lo habitual para evitar deshidratación especialmente en adultos mayores y niños tratar la manera de buscar zona fresca y si tenemos abundante agua en casita bañarse y bañarse para que el cuerpo esté un poco hidratado con la humedad porque si solamente así el cuerpo se reseca bastante y a veces hasta se siente que quema uno a medio salir al sol ¿cuánta agua consume el día? quizá me tomo un galón y medio al día más o menos y si ando así nomás y si ando trabajando quizá me tomo mis dos galones y medio tomar abundante agua para mantener hidratado el cuerpo y las medidas que toman para los niños de igual manera no exponerlos mucho al sol y que tomen abundante agua en un recorrido por el parque Daniel Hernández en Santa Tecla nos encontramos a Mario Ábrego quien en su día libre toma un respiro para iniciar la semana recorriendo por nueve horas diarias las calles de Ciudad Arce Santa Técnica y Santa Peque vendiendo ropa trabajo que le exige consumir bastantes líquidos bueno estamos tomando agua suficiente por lo menos cada hora y media o dos horas una bolsa una bolsa y una bolsa y la tomo no helada sino que tibia tibia es mejor tibia para uno que grita en la calle le funciona mejor en la garganta y ha sentido que ha incrementado la temperatura mucho mucho porque a veces ando bien sudado lo que antes no sudaba si ahora sudo bastante cuando ando en la calle si se suda mucho y es necesario porque a veces uno siente como que algo le está fallando porque el mismo cuerpo le pide ya a uno la temperatura y el cuerpo ya le pide a uno el agua en medio de días calurosos este sonido parece ser el oasis en medio del desierto para muchos los sorbetes artesanales han tenido una alta demanda en las últimas semanas dice Moisés quien se dedica a esta labor desde hace 5 años incrementado dos días atrás he estado vendiendo todo todo casi solo ayer que me bajó un poco ya si 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 como hace usted para poder mantener todo el producto debido a la alta temperatura que no se lo vayan a derretir le saco bastante hielo y sal para que me dure todo el día si si como a las 12 hasta las 6 de la tarde otros incluso esperan las primeras horas del día para consumir un sorbete ya que desde temprano el calor es sensible tomar agua bastante para los riñones que no le da daño y ahorita ya está con el sorbetito y el sorbetito y la gasbiosita que nos falta que tan importante es mantenerse hidratado en esta época pues no se molestan los riñones mucho calor ha sentido más calor que días anteriores si yo me de mayo para acá el 20 empezó lo más caliente de acuerdo con el ministerio de medio ambiente las temperaturas podrían alcanzar los 36 grados en el centro y occidente del país mientras que en el oriente podrían alcanzar hasta los 40 grados con imágenes e informe de Marcela Rivera y vamos a continuación a compartir algunas de las condiciones que podemos esperar para las próximas horas algunas personas estaban ya sorprendidas por las lluvias que se registraron hacia el mediodía durante este lunes y bueno les comento que habrá un aumento de la nubosidad en horas de la tarde sobre las cordilleras del Bálsamo y Apaneca y la Matepec y también sobre la zona norte de Santa Ana y Chalatenango al final de la tarde es muy probable la ocurrencia de lluvias sobre estos sectores y también sobre el resto de nuestro país que se va a mantener con un cielo bastante nublado esto para que usted lo tome en consideración así nos ha sorprendido la lluvia de este inicio de semana y también les comentamos que Golden nos trae una excelente noticia aparte de que está hecha con energía 100% solar ahora también utiliza el sol para ponerle precio a la cerveza así como lo escuchaste la hora del amanecer es ahora el precio de tus seis cervezas hoy amaneció a las 5 con 39 y por eso hoy tus seis Golden están a 5 dólares con 39 centavos busca la promo del precio del sol en bares participantes Golden hechos de energía 100% solar y vamos a conocer también las temperaturas hablando de lo que podemos esperar para las próximas horas las temperaturas que tenemos aquí en diferentes regiones de nuestro país por ejemplo en la zona occidental donde se mantiene una condición lluviosa como estábamos anticipando con una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 22 zona central de nuestro territorio se mantendrá nublado mayoritariamente con una máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 20 y también en la zona oriente que sabemos que usualmente siempre se registran en esta zona mayores temperaturas tenemos una temperatura máxima de 37 grados centígrados y una mínima de 24 con condiciones de ambiente nublado en esta zona de nuestro país así las condiciones del tiempo para que usted lo tome en consideración seguro para poder organizar bien el resto de su tarde y ahora queremos comentarle que el especialista Iván Solano se refirió ante el nuevo sistema de vacunación quien dijo que se le debe prestar más atención a la protección del adulto mayor el 75% de las personas que han fallecido por neumonía en el 2023 son mayores de 60 años según el infectólogo Iván Solano una situación preocupante porque expone la vida de los adultos mayores el ministerio de salud recientemente actualizó el cuadro de vacunación en el país y Solano dice cuáles fármacos deberían ser prioridad ante este sector de la población la protección contra el adulto mayor no está siendo la mejor con respecto a la vacuna del neumococco 23 polisacaria un 75% de los salvadoreños que han muerto en este año a causa de neumonía son adultos mayores de 60 años ¿qué es lo que debería ponerse en el adulto mayor? en primer lugar lo que se ha estado haciendo previo a esto el 2022 la vacuna neumococco 13 conjugada y bajo un esquema secuencial como lo están indicando ahora en las nuevas guías del ministerio de salud para las personas adultas mayores con factores de riesgo de ponerla 13 valente primero y un año posterior la 23 valente la vacuna contra la varicela la hepatitis A hexavalente papiloma humano y neumococco han sido agregadas al sistema de acuerdo a Solano con esto se amplía la protección para los salvadoreños sin embargo hizo un llamado a las autoridades a velar por la disponibilidad dentro del sistema de salud que bien que ya tenemos un esquema de vacunación más complejo y que podemos ser en muchos países de Latinoamérica pero ojo debemos de asegurarnos que ella siempre que las vacunas siempre estén disponibles para la población y los centros de salud porque en nuestro país estamos acostumbrados a desabastecimiento de medicamentos y entre ellos las vacunas hasta hace cuatro meses no había vacunas en el sistema de salud entonces Solano aseguró que estas vacunas son seguras y eficaces para la población salvadoreña por lo que resaltó que las personas no presentarán efectos secundarios tras su inmunización Carla Araniva Noticiero Hechos y ahora vamos a conocer las opiniones de algunos salvadoreños sobre la captura del doctor acusado de realizar una mala praxis que llevó al fallecimiento de una joven de 20 años y sobre todo la postura que tienen los profesionales de la salud en relación a las sanciones de los médicos del hospital Rosales que paralizaron sus labores tras lo sucedido en el Hospital Nacional San Juan de Dios en San Miguel donde una presunta mala praxis por parte de Carlos Josué Romero Blanco causara la muerte de Alondra López Amaya de 20 años quien estaba embarazada el caso ya pasó a manos de la Fiscalía General de la República para su debido proceso por este hecho la población tiene su propia valoración yo digo que el error es médico porque si ellos estudian para eso deberían de saber lo que van a hacer y no causarle daño a peor un indefenso yo pienso que cuando uno está estudiando tiene que poner bastante interés en el aspecto de los que están aprendiendo y pienso que debería haber estado una persona que realmente estuviera como acorde a la situación que estaba pasando por ejemplo en la operación tendría que haber estado una persona que realmente tuviera la experiencia en los hospitales siempre es así los médicos hasta a uno le dicen llore, grite para que lo atiendan ligero porque si no no lo van a atender entonces todos son iguales va tanto el aprendiz como el que tiene experiencia entonces debería de caer el peso sobre el que tiene experiencia también en un comunicado de prensa la Asociación de Ginecología y Obstetricia de El Salvador pidió respetar y seguir el debido proceso tras la detención de Romero Blanco la población también se refirió a las sanciones contra los médicos internos del hospital Rosales que paralizaron labores para exigir la restitución de dos doctoras separada de labores por publicaciones en redes sociales la noche la noche de la estampida humana en el estadio Cuscatlán sí, ellos sí que los suspendieran porque dejaron sus labores y por ese tipo de cosas que pasan errores como lo que pasó en San Miguel mire sí, ellos sí y si querían expresarse eso hay otras formas de hacerlo no dejar sus puestos Cuscatlán ¿cree que está bien que el ministerio los haya suspendido por el momento estos doctores? bueno por un ratito tal vez va como un castigo pero después le hagan su trabajo de nuevo porque todos somos así no hay buen empleado no hay buen jefe tampoco ¿verdad? por eso yo creo que todos tenemos una segunda oportunidad con imágenes y reporte de Gerber Vázquez se pronunció el decano de la facultad multidisciplinaria oriental de la universidad de El Salvador Cristóbal Ríos Benítez en relación al caso de mala praxis que se señala en contra del médico residente Carlos Josué Romero Blanco quien atendió a una joven en estado de embarazo y que perdió la vida en el hospital San Juan de Dios de San Miguel Ríos Benítez pide a las autoridades que investiguen el hecho pero que se cumpla el artículo 12 de la constitución referente a que se someta a un proceso judicial respetando la presunción de inocencia además se solidarizó con el médico y su familia por la detención y exposición pública además el pide a la población hacer conciencia para evitar mensajes de odio y repudio contra el médico y también les comentamos que vivieron angustia los habitantes de Santa Rosa de Lima esto en el oriente de nuestro país cuando un camionero en aparente estado de ebriedad y supuestamente armado impactó con otros vehículos en este video se pueden escuchar incluso disparos de arma de fuego el camión provocó un accidente de tránsito en el barrio La Esperanza de Santa Rosa de Lima en La Unión y el conductor permaneció dentro del vehículo reportes también preliminares apuntan a que lesionó de bala al motorista de un taxi les dejamos con el video para que ustedes lo escuchen en caso de que no lo hayan observado no poderoso ay que barbaridad la cosa agarra el fuego el carro el carro de nosotros y Zulma se quedó ahí está adentro no vén vén Bueno, ahí teníamos estas imágenes, como reiteramos, provienen de este video que fue grabado en la zona de Santa Rosa de Lima. Y bueno, ahí les estábamos explicando los motivos de este conductor del camión que estaba en aparente estado de ebriedad y que habría lesionado a una persona. Muchos momentos de tensión y angustia los que se vivieron. Vamos a hacer nuevamente una pausa comercial, pero volvemos en minutos con más de Noticiero Hechos. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. En la sección Hechos del Agro, el periodista Julio Guevara nos llevará a conocer más acerca de la producción de pitaya blanca. Es cuestión de días para que en esta parcela inicie la cosecha. Recolección de una fruta que desde hace algunos años la producción parece estar aumentando en El Salvador y eso debido a las propiedades medicinales que muchos aseguran tienen. En este caso nosotros nos dedicamos también al cultivo de la pitaya y nos interesamos por las propiedades nutricionales que tiene esta. En esta parcela hay cientos de plantas de pitaya, pero no es la pitaya que ya muchos conocemos. En este caso los emprendedores agrícolas le han apostado a una variedad que a muchos los atrapó. Es pitaya de pulpa blanca, esta bella y hermosa fruta. En el caso de la pulpa blanca pues es una fruta que ayuda a nivelar los niveles de azúcar y también sirve para mantener el corazón sano, los niveles de colesterol, de triglicéridos, los paja y también pues tiene bastante fibra. Como lo dije, esta plantación es un emprendimiento agrícola, un grupo de amigos se unió y decidió trabajar en dicho tema, pero no ha sido fácil. Comenzaron desde cero, con poco conocimiento, pero como otras experiencias les tocó leer, informarse de diferentes maneras y buscaron asesoría. Así fue como conocieron a Guido Dávila, un ingeniero agrónomo originario de Ecuador, experto en la producción de dicha fruta, que llegó a esta propiedad en el peor momento. Sí, peor momento, porque según los productores estaban a punto de perderlo todo, todo lo que habían sembrado. Pero bastaron unos días para que el experto los orientara y le pusiera manos a la plantación, logrando recuperarla y vaya que lo hizo de la mejor manera. Yo le veo que están bastante motivados, y básicamente porque yo pienso que El Salvador puede ser una potencia en exportación de pitajaya. ¿Por qué? Porque aquí tienen muchas variedades nativas. Y las variedades nativas de aquí dieron origen a todas las variedades rojas, pulpa blanca, rojas pulpa roja. Entonces, de aquí son nativas y de aquí se han mandado a algunos otros países a mejorar. Entonces, aquí hay un potencial genético de las variedades que son buenas, y nosotros estamos básicamente pensando en exportación. La cosecha de pitajaya pulpa blanca ha comenzado y marcha muy bien. La fruta ha tenido una aceptación increíble, aseguran los productores, quienes abrieron puertas con el Ministerio de Agricultura, y han podido comercializar sus pitajayas en los agromercados. Pero no es todo. El ingenio y los deseos de superación en grupo los tiene procesando el excedente de la producción. Es decir, que la fruta se está convirtiendo en varios productos que ya están en el mercado. En este caso, la pitajaya la estamos transformando en vinos, en jaleas, estamos aprovechando todo lo que es la fruta. En el caso de la pulpa, la procesamos para hacer jarabe para minutas, y de la semilla nosotros hacemos una mermelada que va encima de la minuta. También hacemos un chamoy, que es a base de la pitajaya, estamos haciendo también un tajín, que es a base de la cáscara de la pitajaya, ya que la cáscara también tiene muchas propiedades medicinales. Pensaron que sus producciones se caerían, pero no fue así afortunadamente. Ahora los productores están trabajando a la vez en ampliar la siembra, y no solo en la zona oriente del país. Y todo, porque semana tras semana comprueban que la pitajaya tiene una gran demanda. Dicen que el cultivo es agradecido y se desarrolla sin dificultad en zonas golpeadas por el cambio climático. Claro, siempre requiere cuido, pero en comparación a otros cultivos es menos vulnerable cuando se atiende como se debe. Y lo mejor es la rentabilidad que genera, porque cada unidad, dependiendo el peso, puede valer hasta más de dos dólares. Con imágenes y edición de Ángel Flores, Julio Guevara, Hechos del Agro. Agradecemos a nuestro compañero Julio Guevara por presentarnos esta opción, este esfuerzo tan interesante de la pitajaya, de este color que es totalmente distinto, y sobre todo los productos que están ofreciendo a la población salvadoreña. Digno esfuerzo que se tiene que apoyar por parte de todos los salvadoreños. Vamos a cambiar de tema y ahora nos enfocamos también en temas políticos. Fuerza Solidaria presentó esta mañana a su fórmula presidencial para los comicios de 2024. Se trata del médico obstetra Javier Renderos y el agrónomo Rafael Montalvo, un ex miembro del partido ARENA, quien ha participado en varios eventos electorales. Esta mañana solo vamos a dar a conocer cómo queda integrado la fórmula presidencial y para nosotros es un gusto presentar al doctor José Javier Renderos Vázquez, que ha sido electo como candidato a la presidencia, y también a don Rafael Montalvo, que ha sido agrónomo, que ha sido elegido como candidato a la vicepresidencia. Para mí es un gusto estar, dar a conocer al país, cómo queda integrada nuestra fórmula presidencial y la conferencia de prensa. Y miembros del Sindicato de Trabajadores de la Corte de Cuentas de la República realizan un análisis con respecto a los tres años de gestión de los magistrados electos en 2020. Piden a la Asamblea que seleccionen a los nuevos magistrados con experiencia y que sean transparentes. Entrando nuestra preocupación del mal funcionamiento de la Corte de Cuentas. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa en el pasado elegía personas que no cumplían el perfil, simple y sencillamente porque eran amigos de Rodolfo Parker o eran amigos de los que mandaban en arena, de los que mandaban en el FMLN, y no importaba que no cumplieran con el perfil. Por eso es que la Corte se ha estancado. Incluso acá en la Corte de Cuentas hay muchos mandos medios que tienen 20, 30 años de estar en esos cargos que son quienes le han hablado al oído a los funcionarios y son los que han mandado todo este tiempo. Entonces, no les bastó mandar todo este tiempo y hablarles al oído a los funcionarios que han pasado en la Corte, sino que además, justamente este día, llegan a la Asamblea Legislativa muchos de ellos a que los entrevisten. Hoy va el segundo grupo de profesionales y de entre ellos van muchos funcionarios de la Corte que le han hecho daño a los trabajadores, que le han hecho daño al sindicato, que no han querido hacer bien su trabajo y que son los responsables que la Corte de Cuentas esté estancada, son los responsables que no se actualicen muchos procesos de la institución porque se oponen al cambio, porque quieren manejar la institución como el feudo propio, como que fuera su finca. Llegó el momento de hacer una nueva pausa comercial. Ya regresamos. Compañeros y amigos televidentes, bienvenidos a Acontecer Empresarial. A continuación, conoceremos las noticias. La Escuela de Comunicación Mónica Herrera gradúa su primera promoción certificada 100% en competencias transversales. Veamos. La Escuela de Comunicación Mónica Herrera celebró su vigésima séptima ceremonia de graduación, marcando un hito en la historia de la educación superior en El Salvador, puesto que se convierte en la primera universidad a nivel nacional y regional en graduar a una promoción de profesionales formados 100% bajo una metodología por competencias transversales. Y hoy celebramos un hecho muy importante, un hito muy importante para nuestra institución, para el país y para la región. Hoy nuestros licenciados, además de obtener su título, obtienen esta certificación en cinco competencias. Pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación efectiva, innovación y trabajo en equipo. 80 profesionales recibieron un documento que certifica el porcentaje de desarrollo de cada competencia transversal evaluada y por otro que poseen una base sólida para emprender en sus proyectos o enfrentarse a un mercado laboral en constante evolución. Donde graduamos licenciados en comunicación y estrategia digital, licenciados en diseño estratégico y licenciados en comunicaciones integradas de marketing. Nos alegramos muchísimo por el logro de todos nuestros graduados, que obviamente van a estar impactando en el mundo, en el país, con todo su potencial creativo que tienen. Con este gran paso, la escuela se posiciona como un referente nacional y regional en cuanto a la formación de profesionales altamente versátiles. La institución se enorgullece de haber brindado a los estudiantes las herramientas para destacarse en cualquier ambiente laboral. Soy Clarissa Cepeda y esto ha sido Acontecer Empresarial. Y con esas imágenes llegamos al final de la sección del entretenimiento y de esta emisión de noticias. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Feliz inicio de semana. Buen inicio de semana.